¿Pero tan convocante? ¿Hablas contigo, Julio, o lo que? Bueno, sí, fue antes de que saliera la convocatoria aquí. Estaba bastante cargado, tenía bastante molestia de los productores. Y bueno, lo llamé, se lo dije y nosotros estábamos clasificados, eran los dos últimos partidos. Y me dijo que no me preocupara, que eran los dos últimos partidos. Y ya estaba todo bastante encaminado, que eran dos partidos difíciles, pero que no pasaba nada porque me saltara una, que había más compañeros que tenía ganas de ir. Evidentemente yo tenía ganas de ir, aunque fuera lesionado, y estar recuperándome allí. Pero él me dijo que no había ninguna necesidad de eso. ¿Tres de tres? ¿Qué es eso? Hombre, yo creo que ni ahora somos tan malos, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Yo creo que el equipo siempre venía haciendo las cosas así. Y ahora lo que tenemos es también ese punto de suerte que antes no teníamos y está saliendo todo. ¿Y mayor implicación defensiva? Por lo menos los resultados, en los datos lo dicen así, ¿no? Bueno, yo creo que antes también, también sí que había, ¿no? Lo que te digo, lo que te he dicho antes, yo creo que a lo mejor era ese puntito de suerte, ¿no? Yo creo que a lo mejor en Valencia, en la primera jornada hubiera dado el larguero y ahora hubiera entrado. Ahora no, ahora es eso. Yo creo que son detalles que al final pues hacen que no den victoria, ¿no? ¿Susso, teme en cierto modo que con el nuevo sistema y teniendo en cuenta que el próximo que visita el Mediterráneo del Real Madrid podría jugar por primera vez en casa Francisco con cinco defensas, terminará saliendo tú perjudicado? Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo creo que el míster es el que ha planteado los partidos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí él querrá lo mejor para el equipo. Si me tiene que poner a mí pues me pondrá, si no me pone pues decisión suya. Él va a querer lo mejor para el equipo y yo creo que todos los que estamos ahí adentro en el sectorio queremos lo mejor. Pero una vez de ahí yo creo que con el susto de defensa así que jugamos en Valencia en la primera parte y a salvo del penalti yo creo que hasta el penalti ellos no llegaron a portería. Y ya como te digo es decisión suya. Por la racha que ya ves, ¿susso? No sé si el parón os viene bien o el partido y poco. Bueno, yo creo que a todos nos viene bien descansado, ¿no? La verdad que los jugadores tenemos el partido en Sevilla, pero yo creo que el parón nosotros internacionales no tenemos, ¿no? Hay que decir que sí que viajan la mayoría de jugadores, en este caso el Madrid, que van a estar todos fuera. Yo creo que a nosotros yo creo que sí nos viene bien. Que pase el siguiente, dicen por Almería, pero ¿no va a ser el siguiente ese? Bueno, sí. Yo siempre he dicho que el Madrid no juega nuestra liga, ¿no? Yo creo que mientras el Madrid hay que intentar hacer las cosas bien, hay que compartir aquí en casa para que disfrute la afición, para que disfrutemos nosotros y evidentemente para intentar hacer las cosas bien y poner las cosas difíciles. ¿Qué mensaje le mandaría a Ángel Fares? Que está enfermo. Sí, nos ha comunicado que está enfermo. Llevo los dos días, no me había enterado de nada. Ahora que está enfermo, yo esta tarde pues me pasaré y lo veré. Un mensaje, bueno, yo creo que todo está mal un poco. Queremos que se recupere pronto y esté aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.